Hola, Jenny. Hoy vamos a estudiar sobre los números de Japón. Muy bien. Hoy vamos a estudiar cuando contamos algo, por ejemplo, una manzana. Entonces, cuando contamos una manzana, solo una, decimos hito-tsu. Hito-tsu. Eso, muy bien. Y otra manera es i-co. I-co. Eso, muy bien. Ahora dos manzanas, así. Hito-tsu. Hito-tsu. Muy bien. Y otra manera. I-co. I-co. Eso. Ahora tres manzanas. Mi-tsu. Mi-tsu. Muy bien. Y otra manera es san-co. Muy bien, Jenny. Muy bien.